Hoy el Gobierno de México vuelve a demostrar que Puebla es un estado prioritario al poner en marcha este importante programa con el que entregamos 290 toneladas de fertilizante a más de mil productores de Tepeaca para una superficie de más de 2 mil hectáreas. No es menor ni cualquier cosa que en Tepeaca se esté iniciando el programa nacional de fertilizante. Gracias, mil gracias Víctor Manuel por haber puesto los ojos en Tepeaca, gracias por su compromiso, en verdad es algo que nos debe de motivar y nos debe de comprometer a trabajar con mucho esfuerzo y con mucha puntualidad. No obstante, la Secretaría de Agricultura tiene programado entregar más de 50 mil 100 toneladas para el beneficio de 98 mil 616 productores de los 217 municipios, principalmente para las cadenas de maíz, frijol y hortalizas. Y el campo también es un tema prioritario para este gobierno presente y una muestra de ello es la entrega de mil 493 millones de pesos en recursos estatales para el sector primario durante el 2023. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.